Capítulo 7 El duque despertó con una profunda sensación de felicidad. Se quedó acostado un momento con los ojos cerrados mientras pensaba que nunca en su vida se había sentido tan feliz y satisfecho. Abrió los ojos y se percató de que las cortinas estaban corridas, por lo visto, no había escuchado entrar a su valet y éste lo había dejado dormir. No era de extrañarse, porque sólo hasta que las estrellas se desvanecieron en el cielo y la luna no fue más que un pálido reflejo, él y Eliza habían regresado a la casa. Había sido una agonía desprenderse del encanto del estanque y saber que debían abandonar su mundo secreto y volver a la realidad. Mientras caminaban por el bosque y el jardín hacia la casa, Eliza lo había mirado con tal expresión de amor en los ojos que él pensó que ningún ser humano podía ser tan adorable. Nada había ahí que los perturbara y sólo hasta que la oscura silueta de la casa se hirguió contra el fondo del cielo, el duque recordó que al día siguiente tendría problemas, pero ninguno de los dos olvidaría esa noche. Condujo a Eliza por una puerta trasera y después por la escalera de servicio, a fin de que no los vieran los lacayos que estaban en servicio. Él la había ayudado a quitarse el vestido y a meterse en la cama y, al verla acostada, con la cabellera desparramada sobre la almohada, pensó lo sincero que había sido al decirle que nunca más encontraría atractiva a ninguna otra mujer. «Duérmete mi amor», le había dicho al inclinarse hacia ella, «y piensa en que nos hemos descubierto uno al otro y nada más importa. Te amo Gregory. Te amo», murmuró Eliza. Él la besó con ternura en los labios y ella estaba ya dormida cuando abandonó la habitación. A solas, como no lo había hecho durante muchos años, Gregory dijo una plegaria de gratitud porque después de tantas veces en que se había sentido defraudado y desilusionado de las mujeres, había encontrado al fin a la otra mitad de sí mismo. Se había quedado dormido con el nombre de Eliza en los labios y ahora sentía surgir en su cuerpo una profunda emoción, porque la tenía cerca y la vería en unos segundos. Miró el reloj y deseó que ella también se hubiera quedado dormida, para así despertarla con un beso. Al incorporarse, vio algo blanco bajo la puerta de comunicación entre sus dormitorios. La había cerrado la noche anterior, porque no deseaba que, al despertarlo, el ballet pudiera despertarla a ella, y al hacerlo comprendió que, tal vez por primera vez en su vida, pensaba sólo en la mujer que amaba y no en sí mismo. Por la misma razón se había ido a su alcoba y se resistió al deseo de tenerla en sus brazos el resto de la noche. Aun cuando despertarla al amor había sido una maravillosa experiencia, comprendía que para ella, había sido también una emoción muy profunda y debía ser muy gentil y muy tierno. La protegeré y cuidaré toda mi vida, se había jurado. Se dio cuenta entonces de que ella le había devuelto los ideales que había perdido al crecer y despertado otros que ignoraba que poseía. Al inclinarse para recoger la carta que ella había deslizado bajo la puerta, sintió un súbito temor. ¿Qué había sucedido? ¿Por qué le había escrito, si bastaba girar la perilla de la puerta para estar de nuevo en sus brazos? Le pareció, aunque era absurdo, que las manos le temblaban al sacar la hoja de papel del sobre. Elisa había escrito sólo unas líneas que él leyó con lentitud. Te amo Gregory, y por ello, no podría soportar que nada arruinara o dañara la maravilla de nuestro amor. Cuando me llames te escucharé y volveré. El duque comprendió. Él sentía lo mismo y sabía que el amor que se tenían era tan divino que resultaría un sacrilegio que alguien lo dañara o manchara, y la persona que podía hacerlo era Isobel. Comprendía con exactitud lo que sentía Elisa, pero le inquietó pensar a dónde se había ido. Además, sería intolerable estar separado de ella unas horas siquiera. Lo mismo que cuando era soldado y planeaba el desempeño de sus tropas, o cuando disponía el arreglo de sus casas y las actividades de su propiedad para lograr en ellas la perfección, ahora le resultó muy claro lo que debía hacer, como si lo tuviera escrito frente a sus ojos. Cuando su valeta acudió a su llamado, empezó a dar órdenes terminantes y con una insistencia que sorprendió a los que lo escuchaban. Una hora más tarde, el duque cabalgaba a toda velocidad a través del campo hacia Nordallerton. Como montaba uno de sus más veloces caballos, sólo le tomó media hora llegar a la mansión. Se dirigió a la caballeriza y dejó su caballo a cargo de un palafrenero. Entró en la casa por una puerta lateral y, sin dificultad, llegó al primer piso. Encontró a una doncella que pareció sorprenderse de verlo. «Quiero hablar con Lady Caroline. Me parece que la señorita está en su sala de estar su señoría. Le aviso que desea verla. No, sólo muéstreme el camino», ordenó el duque. La doncella lo condujo hacia el segundo piso y, sin esperar a que lo anunciaran, él abrió la puerta del salón. Caroline estaba sentada en un sofá y, a su lado, Edward Dalkirk. Estaban tomados de las manos y cuando el duque entró lo miraron asombrados y con cierta expresión culpable se pusieron de pie. «Lamento interrumpirla Caroline, pero deseo hablarle en privado sin que sus padres se enteren de que estoy aquí. Me retiró». Empezó a decir Edward Dalkirk, pero el duque le extendió la mano. «Me alegra verlo de nuevo Dalkirk. Tenía intención de buscarlo muy pronto pero esto me ahorra hacerlo». Edward Dalkirk, un joven apuesto y de mirada sincera, pareció sorprenderse y el duque continuó. «Eliza me ha dicho que tiene varias yeguas excelentes. Pensé que quizá le gustaría usar mis sementales, los cuales, puedo asegurárselo sin presunción son extraordinarios». Por un momento Edward se quedó sin habla. «Usar sus sementales, su señoría, pudo decir al fin. Sería una tontería no hacerlo cuando somos vecinos tan cercanos, pero quizá sería todavía mejor que formáramos una sociedad». Edward estaba tan atónito que no pudo responder, pero Caroline lanzó una exclamación de alegría. «¿Lo dice en serio?» «Si Edward fuera su socio, estoy segura de que papá nos permitiría casarnos». «Eso fue lo que pensé» sonrió el duque. «No puedo creerlo», exclamó Caroline. «No sé qué decirle». Su señoría empezó a decir Dalkirk. «No quiero que diga nada, sino que vaya a ver a Garstón, quien se hace cargo de mis caballerizas, y que arreglen todo entre ustedes». Se volvió entonces hacia Caroline. «Hay algo que deseo preguntarle». «Sí claro». Edward Dalkirk, que todavía luchaba por encontrar palabras con las cuales expresar sus sentimientos, balbuceó una frase de gratitud y se dirigió hacia la puerta. «Procura que nadie te vea», le advirtió Caroline. Él le sonrió y cerró la puerta tras sí. Caroline volvió la mirada hacia el duque. «¿Cómo puedo agradecérselo? Lo hará si me dice dónde piensa que pueda haber ido Elisa». Notó la expresión de Caroline y añadió enseguida. «No, no hemos reñido. Somos felices, tan felices como serán usted y Dalkirk, pero llegaron unos huéspedes que no habían sido invitados y ella, que tenía sus razones para hacerlo, se ha ocultado hasta que se marchen». Caroline parecía confusa y el duque prosiguió. «Supe que partió esta mañana con Swallow, así que no creo que haya ido muy lejos». «No, estoy segura de que no lo haría». «Entonces, ¿en dónde puede estar?», insistió el duque. «¿Tiene alguna amiga en las cercanías?». Caroline lo pensó un momento y luego exclamó. «Claro. Sé a dónde pudo haber ido. A casa de su antigua institutriz, la señorita Mattison. Una vez que se disgustó con papá se refugió con ella. ¿En dónde vive la señorita Mattison? Como a quince kilómetros del extremo sur de la propiedad de papá, en la villa de Little Wellam. Sé dónde es. Seguro que está allí. Pregunte por la casita de la madreselva. «Gracias y, por favor, no les diga a sus padres que he venido. Espero que no se enteren. Papá se fue a una reunión y mamá está en el jardín, así que está usted a salvo». El duque se fue enseguida y, minutos después, estaba ya camino de regreso a su casa. Al llegar a la casa Chester se dio cuenta, con una sensación de alivio, que todavía era muy temprano para que Kitty o Isabel le hubieran bajado, pero tampoco quería encontrarse con George Hampton o con Edward Fenwick. Por lo tanto, subió a su habitación para cambiarse de ropa y envió a su ballet en busca de Harry Sheldon. «¿Qué traes entre manos Gregory?» le preguntó éste al llegar. «No desayunaste con nosotros, y cuando pregunté me dijeron que habías salido a cabalgar. Escúchame, me voy, y una vez me dijiste que me pagarías la deuda que contrajiste conmigo cuando me necesitaste y te ayudé. ¿Qué quieres que haga? Quiero que te deshagas de Isabel de una vez por todas y que cuides la casa mientras estoy ausente». Su amigo lo miró estupefacto. «¿Qué dices? No es difícil. Tendrás absoluta autoridad hasta mi regreso y no necesito decirte que lo más importante son los caballos. ¿A dónde vas? ¿Cuándo volverás? Con toda sinceridad, no puedo responder a tu última pregunta, porque no lo sé, y el lugar a donde voy es un secreto entre Eliza y yo». Harry lo miró y después dijo con lentitud. «Tengo la sensación, y no creo equivocarme Gregory, de que te has enamorado. Soy feliz por primera vez en mi vida. Eso me encanta, pero no me complace mucho tener que quedarme a lidiar con tu problema. No hay nadie más en quien pueda confiar. Ya te puedes imaginar cómo va a reaccionar Isabel. Deja bien en claro que no quiero volver a verla. Y creo que Kitty, que tiene bastante sentido común, te apoyará al estar de acuerdo en que su comportamiento de anoche fue imperdonable. ¿Y si se niega a irse? ¿Qué hago entonces? Échala. O mejor aún, déjala quedarse hasta que se aburra del campo. Pronto encontrará que no lo resiste. Sin ti. Exacto. El duque se puso una elegante chaqueta, se volvió para sonreír a su amigo y le extendió la mano. Gracias Harry. Todo en esta casa queda a tu disposición. ¿Por cuánto tiempo? Hasta que Eliza y yo estemos listos para volver a la civilización. Al mirarlo, Harry pensó que eso podría llevar mucho tiempo. Nunca había visto al duque tan feliz ni tan despreocupado. Algo en la expresión de su amigo le decía que había pasado por una experiencia que lo había cambiado de una forma que no podía traducirse en palabras. Harry tenía un profundo afecto por el duque y comprendió que había llegado a su vida algo que siempre había deseado, y que no había encontrado hasta ahora. Dale mis recuerdos a Eliza. Supe desde la primera vez que la vi que era diferente, no sólo en apariencia sino en carácter de todas las mujeres que conozco. Le pareció que surgía un brillo en los ojos del duque y continuó diciendo. No soy adivino Gregory, pero puedo asegurarte que esta vez no te aburrirás ni te desilusionarás. Yo también estoy seguro de eso. Acompáñame a la puerta. Salieron por una puerta trasera, frente a la cual había ordenado el duque que le tuvieran listos los caballos. Harry comprendió que no deseaba despedirse de nadie ni dar explicaciones acerca de su precipitada partida. El carruaje de viaje que esperaba al duque era el más veloz que poseía y el grupo de castaños que tiraba de él eran los caballos más notables de toda la cuadra. Le sorprendió ver que acompañaban a su señoría dos mensajeros que montaban un magnífico par de caballos, lo cual le indicó que su amigo pensaba hacer un largo viaje. Cuando el duque partió, Harry se dio cuenta de que lo hacía con una ansiedad que apenas podía controlar. El duque llegó al pequeño pueblo de Little Güellán y no tuvo dificultad en encontrar la casita de la Madre Selva que, como había imaginado, se encontraba en las afueras de la población, en la parte donde empezaba el bosque. Saltó del vehículo sin esperar a que el palafrenero llamara a la puerta de la casa y, cuando ésta se abrió, se encontró frente a una mujer de edad y cabellos grises que era la perfecta imagen de una institutriz retirada. «Usted debe ser la señorita Madison» dijo. La mujer sonrió y le hizo una reverencia. «Estoy segura de que usted es su señoría, el duque de Linchester». Eliza pensó que la seguiría pero ha llegado más pronto de lo que ella pensaba. «¿En dónde está?», preguntó el duque como si no pudiera esperar más. «Su señoría la encontrará en el bosque». Se fue hacia allá en cuanto llegó. El duque no esperó el resto de la explicación. Pasó delante de la señorita Madison, hacia el interior de la casita, y salió por la puerta trasera. Esta daba a un pequeño jardín desde cuya puerta se salía al bosque. El duque tomó una angosta vereda que serpenteaba entre los robles y las hallas hasta que, reclinada sobre el tronco de un gran árbol, vio a quién buscaba. Eliza llevaba todavía el traje de montar de seda verde, pero se había quitado la chaqueta y el sombrero. Su delgada blusa de muselina era como una mancha de luz contra la oscura madera del árbol y su dorada cabellera parecía haber llevado la luz del sol a las sombras del bosque. El duque se detuvo para observarla y ella, como si adivinara su presencia, se volvió y lo miró. Primero abrió muy grandes los ojos y luego, lanzando un grito de alegría, corrió hacia él con los brazos abiertos. Él la abrazó y la besó hasta que el bosque pareció dar vueltas alrededor de ellos. Sus corazones latían frenéticos, y cuando el duque levantó la cabeza casi no podía respirar. «Gregory. Estás aquí», murmuró Eliza. «No pensé que me encontraras tan pronto. ¿Cómo pudiste huir?» «Tuviste razón al alejarte mi amor, pero hubiera preferido que me esperaras y me permitieras venir contigo. No pensé que quisieras hacerlo. Pero así es, y como tenemos un largo camino ante nosotros, debemos marcharnos enseguida». Ella lo miró inquisitiva y él agregó. «Es un secreto». Eliza deslizó una mano entre la suya. «Será hermoso, porque estaré contigo». Empezaron a caminar por la vereda hasta que, sin poder contenerse más, él se detuvo y la besó de nuevo, apasionado, insistente, pero a la vez con ternura, porque ella era algo precioso. Como había dicho el duque, fue un largo camino y ya estaba avanzada la tarde cuando Eliza vio el mar a la distancia y sintió lo salino del aire. Instintivamente, ya que había adivinado a dónde se dirigían, se acercó más al duque y comprendió que no estaba cansada porque lo tenía a su lado y eso le provocaba una alegría. Como si el duque lo comprendiera, le sonrió y pensó que todo el día había sido tan dorado como la luz del sol y que ambos, como se sentían tan felices, no habían notado siquiera el intenso calor. Minutos más tarde atravesaban una pequeña villa de pescadores que tenía una bahía natural, en la cual estaba anclado el nuevo yate del duque. Lo había bautizado la sirena y pensaba estrenarlo un mes más tarde, pero ahora, era justo lo que deseaba y pensó que el destino, o quizá los dioses con quienes se identificaba Eliza, tomaban en sus manos sus asuntos y les ofrecían una luna de miel ideal. Esa mañana, antes de ir a ver a Caroline, había enviado a un lacayo a la pequeña villa con sus instrucciones y ahora, cuando se dirigían al muelle, observó con satisfacción que el vehículo de seis caballos que había despachado con el equipaje de Eliza había llegado ya. Ella, sin embargo, sólo tenía ojos para el yate y se percató de que tenía un hermoso diseño, además de ser mucho más grande de lo que se suponía que debía ser una embarcación privada. El duque la levantó en vilo para bajarla del vehículo y, aunque ella estaba ansiosa por subir a bordo, se detuvo para acariciar los caballos que los habían conducido tan velozmente y a despedirse del palafrenero. Asegúrate de que los caballos tengan un buen descanso antes de regresar Jim indicó el duque. Así lo haré su señoría. Pienso que son como los caballos que Apolo conduce a través del cielo en su carro de fuego comentó Eliza. Los ojos del duque centellearon. La verdad es que se los pedí prestados para esta ocasión tan especial. Ella rió y, mientras se volvían para subir a bordo, pensó que jamás soñó encontrar a un hombre que aceptara sus fantasías sin burlarse de ellas. El duque había planeado el yate, como era de esperarse, con exquisito gusto y sus múltiples innovaciones técnicas alcanzaban una perfección que, como decía su capitán, provocarían la envidia de cualquier otro propietario de una embarcación privada. En el salón, las cortinas que ocultaban las numerosas claraboyas y los sofás y las sillas eran todos verdes. El duque pensó que, al escoger el color, había sabido, sin percatarse de ello, que era el favorito de Eliza. Cuando bajaron y le mostró a ella el camarote principal, Eliza sintió que penetraba en el mundo de sus sueños. Las paredes estaban pintadas en un pálido verde jade, y en el centro había una gran cama de roble. La talla de los postes simulaba troncos de árboles y en ellos, y en el dosel, se veían labrados todos los animales y aves del bosque, ardillas, conejos, pichones, pájaros carpinteros, hurracas y búhos. Todo estaba hecho con tal habilidad, que cada una de las tallas parecía cobrar vida y Eliza se volvió hacia el duque como para solicitar una explicación. Cuando construía el yate, descubrí en mi propiedad a un viejo artesano que me mostró su trabajo, y a quien ordené que hiciera esta cama. Serás la primera persona que duerma en ella mi amor, así como eres la primera pasajera que sube a bordo de la sirena. Eliza comprendió, por el tono de voz del duque, que sus palabras tenían un mensaje especial para ella y le recordaron lo que le había dicho después que la besó en la casa de Bonsair. Pero no pudo evitar recordar también las palabras de la condesa cuando dijo que deseaba ir a París y preguntó, con una ligera sombra de temor en la voz. ¿A dónde iremos? El duque la rodeó con sus brazos. A cualquier lugar del mundo que quieras mi adorada, pero pensé que podíamos empezar con un viaje a lo largo de la costa de Inglaterra, hacia Cordual, donde tengo una casa que no he visto en muchos años, puedo decir que desde que me hice hombre. Eliza entendió que con eso le quería decir que nunca había estado allí con otra mujer. Perteneció a la familia de mi madre prosiguió él, y la heredé al morir ella. Está cerca del mar, rodeada de árboles que crecen hasta la playa, y podemos estar a solas. Nadie nos interrumpirá. Eliza lanzó un profundo suspiro de felicidad. Parece demasiado perfecto. Demasiado maravilloso murmuró. Soy tan feliz que tengo miedo. ¿Miedo? Los dioses se pueden poner celosos. Te protegeré hasta de los dioses. La acercó más a él y la hizo levantar el rostro para mirarlo. ¿Cómo pude encontrar a alguien tan perfecta, tan exquisita y singular? Preguntó. Ella le sonrió y él agregó con firmeza. Eres mía y nunca, nunca, te compartiré con nadie. Ya sufro de unos celos locos, no sólo de la gente, sino de todo lo que pueda atraer tu interés u ocupar tus pensamientos. No hay razón para que estés celoso. Sabes tan bien como yo que soy tuya. Por completo tuya. Su voz se suavizó cuando continuó diciendo. Anoche cuando me amaste. Comprendí que no tengo identidad separada de la tuya. Y que somos una sola persona, de una forma tan cercana y completa. Como si estuviéramos encerrados en el tronco de un árbol. Advirtió que el duque la escuchaba con atención y prosiguió. Pero un árbol tiene ramas y hojas y brinda a la gente sombra y protección. Eso es lo que tú ya haces y quizá. Yo pueda ayudarte un poco. Con tus responsabilidades hacia otros. El duque no supo qué responder. Todas las mujeres en quienes se había interesado y que le habían dado sin duda el corazón, jamás habían pensado en lo que él hacía por los demás. Ello confirmó lo que había pensado esa mañana. Elisa le mostraba nuevos horizontes, nuevos ideales y nuevos objetivos en la vida. Comprendo lo que quieres decirme amor mío, y trataré de no defraudarte, pero por el momento antes que nada disfrutemos de nuestra luna de miel. Los ojos de Elisa brillaron al decir. Adiviné que esa era tu intención cuando vi la sirena. Ella nos llevará a un mundo de sueños donde podamos hablar de nuestro amor, hasta que decidas, y será una decisión tuya nada más, que debemos volver y hacernos cargo de las muchas molestias que nos esperan. Elisa le sonrió. No habrá molestias porque estaremos juntos, y además, por mucho que tengas que hacer mi amor, siempre habrá ocasiones especiales en que estemos a solas. Sin darse cuenta, lanzó una mirada hacia la cama tallada mientras hablaba, lo que provocó la risa plena de felicidad del duque. Puedes estar segura de ello mi encantadora duende. Hasta el hombre más ocupado tiene sus noches de luna, de estrellas y sueños y, por supuesto, de amor. Su voz se hizo más profunda al añadir. Ordenaré que preparen la cena, hemos tenido un día pesado mi vida, y creo que debemos retirarnos temprano. Elisa, sin contestarle, le ofreció sus labios. La besó con exigente pasión, y ella comprendió que aquello era apenas el principio y que él, no sólo tenía mucho que enseñarle, sino también mucho que aprender. Y eso sería, no sólo lo más emocionante y maravilloso que pudiera imaginar, sino una experiencia que jamás esperó encontrar. El duque aceptó una copa de coñac. Y el sirviente, después de servírsela, salió del salón. Su señoría levantó al instante la copa. «Por ti, mi adorada esposa, y por esta luna de miel que, pase lo que pase, repetiremos cada año, para que nunca olvidemos este, nuestro primer viaje juntos». Elisa levantó entonces su copa. «Por ti», dijo con voz suave. No había necesidad de que añadiera nada más. La forma como hablaba, el amor que reflejaban sus ojos y la suave curva de sus labios revelaron al duque lo que sentía. Como su vestido de noche era del mismo color de las paredes del salón, parecía haber surgido del mar, aunque él siempre la relacionaría con los bosques. Mientras cenaban, él sentía que cada palabra que pronunciaban estimulaba su mente. Se descubrió pensando cosas que nunca antes se le habían ocurrido, nuevas ideas que algún día pondría en práctica y que llegaban a su mente como inspiradas por un poder más alto. «¿Qué piensas?», le preguntó Elisa. «Me siento como si pudiera escalar la cumbre más alta, gobernar el mundo de una manera nueva y sabía, y reunirme con los dioses del Olimpo, que se sentirían avergonzados ante mi superioridad. Es ahí donde perteneces», dijo ella. «Y al mismo tiempo, me doy cuenta de que los dioses saben que su misión verdadera es ayudar a la humanidad. A través de ellos los griegos iluminaron el pensamiento de los hombres. Eso es lo que tú has hecho conmigo. Me gustaría creerlo, pero creo que tú encontraste el camino por ti mismo aunque el amor es un gran estimulante. Y yo que pensé que las jovencitas no sabían nada acerca del amor», bromeó el duque. «No acerca del amor terrenal. El amor que me diste es diferente a todo lo que había imaginado. Y sin embargo, en cierto modo me resultaba conocido, porque era el amor que escuchaba en el fondo del bosque, el que sentía llegar a mí desde los árboles y el que buscaba en mis sueños. Soñaremos juntos», dijo el duque con firmeza. Extendió su mano sobre la mesa, y cuando ella puso la suya encima, se la llevó a los labios. Desde que salieron de la pequeña bahía, el yate se había deslizado sobre un mar tranquilo bajo un ligero viento. Ahora Eliza escuchó que dejaban caer el ancla y miró al duque, en busca de una explicación. «Nos detenemos en una bahía para pasar la noche. Eso no sólo dará oportunidad a la tripulación de descansar, sino que evitará que nos molesten. Creo, preciosa mía, que es hora de que bajemos al camarote». Eliza advirtió el fuego que brillaba en sus ojos y se ruborizó. El duque se puso de pie y la ayudó a levantarse, rodeando sus hombros con un brazo mientras caminaban. Al llegar al camarote, Eliza notó que el ballet del duque había extendido su camisón sobre la cama, pero no había ningún sirviente para atenderlos. «Me temo que tendrás que ayudarme a desvestirme», dijo el duque. «Tengo toda la intención de hacerlo. Cuando lleguemos a mi casa en Cordual habrá doncellas para atenderte, pero aquí, en la sirena, yo te cuidaré, mi adorada, y será un gran placer. Me haces sentir turbada. No lo estabas anoche. Era diferente. Anoche eras como el dios de los bosques, el que siempre adoré. Pero, esta noche eres un hombre, con mucha suavidad». El duque contestó. «Un hombre que te adora y te venera, un hombre que si es un dios por ti, tú eres para él su diosa. Pero también, mi amor, eres una mujer». La estrechó contra sí y cuando ella dejó caer hacia atrás la cabeza, él bajó la vista hacia su extraño rostro de duende. Deslizó un dedo sobre sus arqueadas cejas, después, sobre el contorno de sus ojos, sobre su recta y pequeña nariz y delineó el contorno de sus labios. La sintió estremecerse con un movimiento sensual que era muy humano y rió con suavidad. «Te puedo excitar, mi adorable duende, y me alegro, porque tú me excitas hasta volverme loco». Le acarició el cuello y su mano se deslizó hasta la suavidad de su pecho mientras continuaba diciendo. «Y eso no es todo. Estoy encantado, mi adorada, no sólo por tu rostro y por tu cuerpo, sino por tu carácter, tu corazón y tu alma y este es un embrujo del que nunca podré escapar». El vestido de Eliza cayó al suelo y él la tomó en sus brazos y la llevó hasta depositarla en la cama tallada. Durante un momento, ella creyó estar de nuevo en el estanque mágico del bosque. Entonces comprendió que no importaba dónde se encontrara mientras el duque estuviera a su lado. Cuando se acostó junto a ella, abrió los brazos para estrecharlo con pasión y sintió la fuerza y dureza de aquel cuerpo viril contra el suyo. «Te amo», susurró, «te deseo». «Te deseo» desesperadamente, ahora y por toda la eternidad repuso él. Sus labios eran ardientes y ella sintió el fuego que los consumía, pero no experimentó temor ni turbación. Era el poder del amor, omnipotente como los propios dioses. Se rindió a su pasión, se derritió en sus brazos, mientras sentía sobre el pecho los latidos del corazón de él y su boca, que mantenía la suya cautiva. Después, sólo quedaron el amor y el suave batir de las olas.